Dedicado para todos los que siguen, que habla una lengua originaria Saludos para la banda Marqueos que está aquí presente A todos los modos, las personas que siguen con la cultura Dice que su lenguaje no es su dialecto Solo te guarda un palo, aquí te lo presento Ahora soy tu libre, ya no me das menos Esto va por lo que asustan a todos mis mojaqueños pequeños Pero por eso no es de guerrero Preservando la cultura, seguimos de cierto Si un rey currato, combina tanto con donaje Y no lo contaba y tala Y cantos un dos, cruzando cachimano Si comienza a mano, su nata ni unido Se está vinando cachina, con chundo Un, un, mis teco tu inglés Oliga por representar en Oaxaca, yo, yes Mis teco chiquitiqui, we all country ready rich Nobody takes away from me, my memory's my destiny En viene el form de Yifu, Algorawa Mis teco estará vuelto, yo a D.I.E. They need me free, I feel everything I feel Cause I hope I get to see, my rap is in my field But you need me, I want you to get a las cinco This is the beginning to my brothers and my sister Mis teco su lenguaje, mi seco su lenguaje Ahora levanto la cabeza con el rollo de Benito Juárez Respecto del hecho geno es la paz, ya lo sabes Son frases inmortales que penetran en el alma al ser humano Esto va a ser dedicado para mis hermanas, mis hermanos Unidos como el amor de la princesa Dona Hinucano Para mi país entero vamos a continuar rescatando nuestras raíces rotos Esto solo comienza en una revolución mental Mejor en su personal, ahora dime ¿Qué nos representa en este instrumental? Porque ya no nos vamos a dejar dominar Por sus insultos tan cobardes, son especiales Por sus insultos tan cobardes, son especiales Mis teco su lenguaje, mi seco su lenguaje Saboteco su lenguaje, saboteco su lenguaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!